Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Luis García, portero de Toluca, dio positivo a COVID-19, así lo informó el club Escarlata por medio de un comunicado, en el que también se explica que fue el único caso que arrojaron las pruebas. Se realizaron pruebas PCR a los jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo, arrojando un positivo, siendo nuestro portero Luis García quien se encuentra aislado y su estado de salud asintomático. Se lee en el documento, el padecimiento del arquero titular de Toluca obliga al técnico Carlos Adrián Morales a hacer cambios en la portería y por ello el viernes Antenicaxa sería el debut de Alfredo Saldívar como portero Escarlata. El Pollo, exportero de Pumas, no ha jugado un solo minuto en el torneo Guardianes 2020 y lo haría el viernes en Aguascalientes.